... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, un saludo para el Premier, para la Ministra, para las autoridades que están aquí presentes, para los alcaldes, las alcaldesas, los representantes de las comunidades y todos los que estamos involucrados en este tema de tanta importancia para nuestro país. Yo quiero hacer relación de dos hechos adicionales al de hoy, en los cuales he participado entre ayer y hoy día, y que de alguna manera definen el camino y los objetivos que tenemos como gobierno. El día de ayer, Naciones Unidas presentó su informe de desarrollo humano, que hace a nivel global, de todo el planeta, donde estamos incluidos como país, el Perú, y determina cómo va avanzando nuestros resultados en este índice de desarrollo humano. Y nos daba un resultado que era satisfactorio en el sentido de que hemos aumentado, hemos mejorado en el índice de desarrollo humano. Pero, sin embargo, también nos daba una información que es la que nos preocupa y que queremos cambiar. Que si bien hemos mejorado de manera global como país, es porque ha mejorado el índice de desarrollo humano principalmente en algunas regiones ubicadas en grandes centros urbanos de la costa del Perú. Y no había avanzado el índice de desarrollo humano en regiones alejadas de la Sierra y la Selva. Entonces, como país, mejoramos, pero las brechas no las cerramos como queremos. Es decir, persiste la desigualdad, que es uno de nuestros principales problemas. ¿Y dónde fue la presentación de este índice de desarrollo humano? En el Museo de la Memoria, donde precisamente hace cuatro años, Naciones Unidas construyó este ambiente donde, viendo imágenes, viendo fotografías, viendo testimonios, nos hace recordar, para tener siempre presente, lo que significó estos 20 años de violencia terrorista que causó tanto daño y una herida tan profunda en nuestro país. Entonces, asociamos esa situación, este evento del día de ayer a este evento. Y en el intermedio, el día temprano, desde las seis de la mañana, recibimos en Palacio de Gobierno alcaldes, comunidades y productores del braño. los valles están entre el río Apurímac, En y Mantaro, que normalmente llegan las noticias del BRAEN a las grandes ciudades del Perú, cuando llegan noticias negativas, de violencia. Pero ahora venían con una noticia positiva, con un mensaje de progreso y desarrollo. Es decir, los productores del BRAEN quieren desarrollar el enorme potencial de esta área geográfica, que tiene un potencial inmenso, pero que sin la ayuda del Estado no la puede poner en valor. Y entonces, persiste y se queda en los problemas cuando tiene enormes posibilidades. Y ahí nosotros estamos apostando como Estado, como gobierno, para hacer un cambio, un cambio de verdad. Donde estos productos que se generan en el BRAEN, le generemos un valor agregado para que mejore la rentabilidad y la utilidad de los productores y que se traduja en un beneficio y una mejora en su nivel de vida. Entonces, sí es posible, perfectamente posible. Y hemos hecho un acuerdo, un pacto con ellos a través también de sus autoridades para ver cómo mejoramos los accesos, cómo mejoramos salud, educación, el aspecto productivo para que realmente el BRAEN sea sinónimo de progreso, sea sinónimo de desarrollo, sea sinónimo de paz. Y qué bonito estar en la mañana en este compromiso con los productores y hoy estar aquí con ustedes. Por eso, cuando la Ministra me invita a esta reunión, no dudo en aceptar la invitación y venir porque estar aquí es una demostración del compromiso que tenemos con todos ustedes porque si el Perú tiene una gran deuda con comunidades que han sido olvidadas de toda la vida y que no han tenido las posibilidades de generar progreso y desarrollo, la deuda es aún más grande cuando esas comunidades, además de olvido, han sufrido violencia y entonces tenemos un doble compromiso con atender sus necesidades. Por eso, el año pasado cuando asumimos el gobierno, el año pasado 2018, conversando con el Ministro de Justicia, veíamos cómo va el tema de la reparación. O sea, porque no es tanto el valor económico de la reparación, sino es la muestra de respeto que tenemos para con todos quienes han sufrido en carne propia de la violencia. Y entonces, según el monto que se asignaba anualmente, como se ha venido en los últimos años, había una proyección de que las reparaciones a las miles de comunidades que han sido afectadas se iban a terminar de atender pasado el año 2050. imagínense, o sea, hay que esperar 30 años más para atenderlo. Entonces, esa indolencia es la que no puede continuar de parte del gobierno con su población. Y entonces, claro, uno quisiera que en un año atender toda la deuda asumida, pero dijimos responsablemente cómo podemos, en qué plazo lo más corto podemos atender. Y nos propusimos, dijimos, en cinco años. En cinco años vamos a atender a todos. No en uno, en dos, pero en cinco años vamos a atender a todas las ciudades. es por eso que con los 319 comunidades que estamos atendiendo ahora con esta transferencia que hizo referencia la ministra, estamos llegando solo en el año 2019 a atender a 586 comunidades. lo que en ningún año se había hecho. Y la meta para el próximo año es superar las 700. Y en este cronograma sí podemos asegurar que al 2023 atendemos. Entonces, ¿por qué lo queremos hacer? O sea, porque queremos en primer lugar tener un país unido que se base en el respeto, que se base en la reconciliación. no podemos pedir unidad si no estamos reconciliados. No puede haber, trabajemos juntos, si no estamos reconciliados, ¿cómo vamos a unirnos? Entonces, si queremos tener un país unido, que es la única forma de lograr el progreso y el desarrollo, tenemos que estar reconciliados. O sea, tenemos que sentirnos juntos, contentos. Y eso se logra con el respeto mutuo. Eso solamente se logra cuando todos nos consideramos iguales. Donde no se consideran ciudadanos de primera ni segunda. Todos somos exactamente iguales. Nos respetamos igual. Y si nos respetamos, entonces nos reconciliamos. Y si nos reconciliamos, entonces sí podemos trabajar unidos. Ese es el objetivo. Y entonces, estos 20 años de violencia que sufrió el país, puede también ser y dejar como resultado un proceso de reconciliación que nos lleve a mirar el futuro con esperanza. Y es lo que queremos. Y esto es lo que planteamos como gobierno. Que sea una democracia auténtica, donde autoridades, con dirigentes, la comunidad, trabajemos juntos de la mano. Nos respetemos todos por igual. que trabajemos estos proyectos que hemos visto, que como democráticamente se elige qué se hace con la reparación. Mientras que una comunidad elige un local para usos múltiples, otra comunidad un proyecto de regadío, otra, fortalecer el ganado y así en función de la propia necesidad que nadie la conoce mejor que ustedes. Y como ven, pueden apreciar que hay un esfuerzo común que también en este año hemos visto como al presupuesto asignado por parte nuestra del gobierno, también los municipios han puesto una contrapartida. Entonces también se suman al mismo objetivo. Esa es la forma de trabajar. Entonces si consolidamos y este esfuerzo que estamos haciendo aquí, todos juntos, lo extrapolamos para las demás actividades que tenemos en nuestra vida. Yo estoy seguro que es la base de desarrollo sostenible que todos queremos. Por eso es que ratificamos que la única forma de garantizar que esos años que nos hicieron tanto daño al país del 80 al 2000 no regresen es con un cambio de actitud de todos. Un cambio de actitud con autoridades que respeten de verdad a su población, que escuchen. Aquí yo como presidente no tengo la solución a todos los problemas. Lo que sí tengo es la predisposición de escuchar que ustedes, la población, los dirigentes, me hagan saber la solución. Lo que tenemos nosotros es la voluntad de implementar lo que ustedes digan para llevarlo adelante. Y de esta manera yo estoy seguro con la enorme potencialidad que tenemos como país, la riqueza de nuestra naturaleza, la riqueza cultural, la riqueza en recursos humanos que tenemos. Tenemos todas las condiciones para lograr el bienestar de todos los peruanos. Y lo vamos a lograr. Estamos marcando el camino. Estamos haciendo cambios este gobierno para fortalecer la democracia, luchar contra la corrupción, para tener instituciones de justicia más fuertes, cambiar la política que sea más representativa. Hoy día estamos exactamente a mes y medio del 26 de enero donde van a ser las elecciones, donde vamos a elegir autoridades, todos, que estén autoridades, que estén también comprometidas con estos conceptos. Juntos lo vamos a lograr. Y una demostración de unidad es la que estamos teniendo en este evento el día de hoy. Trabajemos así, con los alcaldes, con las comunidades, con la población, juntos de la mano, para lograr el progreso y desarrollo que le debemos a las generaciones anteriores que no tuvieron esta oportunidad pero que trabajando de esta manera estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú Gracias.